Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido. Matutina para adolescentes, un viaje en el tiempo con Isa Valen. ¡Buenos días! Bienvenidos a Matutinas con Isa Valen. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificaciones. También puedes escucharme a través de TheArmMinistries y en Instagram como arrobaizavalen77. La Matutina de hoy se titula, Primera ejecución de una bruja. Génesis 4.9 nos dice, El Señor le dijo a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¡Comencemos! En este día de 1647, tuvo lugar en Salem, Massachusetts, la primera ejecución de una bruja de la que se tiene constancia en los Estados Unidos. A muchos les resultaba difícil comprender que haya sucedido algo así en ese país. En el siglo que llevó a sus padres fundadores a establecer las libertades y los derechos que ahora se dan por sentados, el país aprendió mucho sobre lo que significa ser el guardián de nuestros hermanos. Los juicios a las brujas de Salem formaron parte de un notorio episodio de la historia colonial de Nueva Inglaterra, que condujo a la ejecución de 14 mujeres y 6 hombres acusados de brujería. Los juicios se iniciaron a raíz del extraño e inexplicable comportamiento de dos jóvenes aquejadas de violentas convulsiones y extraños ataques que aparentemente las incapacitaban para ver, oír o hablar. Tras un examen médico y una revisión por parte de predicadores puritanos, las niñas fueron juzgadas como víctimas de brujería. Ese verano, en la histeria resultante, casi 200 personas fueron acusadas de brujería y encarceladas. Aunque los juicios a las brujas de Salem se han presentado como ejemplos del celo religioso en Nueva Inglaterra, no eran una parte normal de la vida en el resto de las colonias norteamericanas. Las acusaciones de brujería eran mucho más comunes en Europa durante este periodo, especialmente en Alemania y en Suiza. Entre los siglos XIV y XVIII, unas 110.000 personas fueron juzgadas por brujería en Europa y entre 40.000 y 60.000 fueron ejecutadas. En cambio, las únicas ejecuciones en la Norteamérica colonial fueron las 20 que obtuvieron lugar durante los sensacionalistas juicios de Salem. Pensamos en los juicios a las brujas de Salem y sacudimos la cabeza ante las acusaciones reaccionarias de la gente del pueblo, que derivan del extraño comportamiento de las jóvenes. Entraron en pánico porque no podían explicar lo que veían. También se hace evidente el débil sistema legal de Massachusetts, que se basaba en testimonios de oídas. Fomentaban las acusaciones y no ofrecían ninguna posibilidad de defensa. Ahora que disfrutamos de un sistema legal que, a pesar de sus defectos, protege contra la histeria a gran escala, ¿seguimos el ejemplo de los cazadores de brujas? ¿Juzgamos a las personas antes de conocer toda la historia? ¿Dependemos de los testimonios de oídas? ¿O nos tomamos en serio nuestro deber de cuidar a nuestros hermanos y nos tratamos con respeto, lógica y verdadera justicia? Leamos una vez más el versículo. Génesis 4.9 nos dice, La matutina de hoy se tituló, Primera ejecución de una bruja. Mañana te espero con otra interesante historia. Comparte y bendice.